¿Nos puedes platicar un poquito sobre la tesis de Doña Irma? Sí, Doña Irma es un documental, es un documental muy personal. Todo parte de... me salí de mi trabajo después de cinco años, me dan mi finiquito y digo, tengo que construir algo con eso. Esto no se tiene que convertir en nada más por pagar la renta, sino que tengo que... se tiene que simbolizar algo. Y le propuse a la co-directora Karina Sartuche un viaje, y era un viaje en el que yo sabía que quería despedirme de mi abuela. Y poco a poco descubrimos que mi abuela era un puente para hablar un poco de mi padre, que tenía años que no lo veía, y hablar un poco como de lo que viví con él, y este como maltrato, como infantil, de mi abuela. Entonces fue eso, fue como ir descubriendo en el camino. Y era... nos planteamos eso, era un viaje de un fin de semana, y cuatro personajes, una carretera, mi abuela, yo, mi papá. Entonces la fotografía era como... solo son como espacios e imágenes, pero que van contándonos estos personajes. Primero empezamos a encontrarlos como muy amplios, y en los que hablan como de la carretera y de este telio ahí en ese pueblo donde iban y me dejaban y en ese tiempo. Y llegamos a la casa de ella, de mi abuela, y era como... la fotografía se empieza a cerrar un poco más para hablar de este espacio que simboliza ella. Y cuando hablo de mí, yo solo hablamos de texturas, y hablar de mi padre era como un padre. Y era eso, era como una... Yo empecé con un viaje y terminé con una descubierta. ¡Gracias!